¿Sabías que el coyote logró comerse al correcaminos en uno de los capítulos de la serie? Lamentablemente este capítulo fue eliminado prácticamente al momento de ser lanzado, pues los que lograron ver la escena aseguraron que esta era muy macabra y evidentemente nada apta para menores de edad. Si te gustaría saber más sobre esta escena y otras igual de perturbadoras, dirígete al canal de YouTube enlazado en el perfil para ver el video completo.